Nosotros somos del grupo ARPN Resistencia por Nicaragua, somos los chavalos que siempre hemos estado activos en las calles, en plantones, piquetes, pintas, lanzaglobos, así como papelillos también. El día sábado fuimos a León a lo que fue a la misa del primer aniversario de Monaguillo, que murió en León por manos de policías y paramilitares el año pasado. Íbamos 16 personas en total en una camioneta, entre ellos iba un niño de 13 años. Cuando nosotros estábamos en León, la policía, están con los paramilitares y turbas sandinistas, están al frente de la iglesia y en la misa ellos pusieron música, pusieron parlantes a todo volumen en todo lo que fue el transcurso de la misa. Ya después cuando terminó la misa, el padre de allá nos dijo que íbamos a salir porque no estábamos seguros nada dentro de la iglesia y que nos iba a dar acompañamiento a un lugar seguro. Por lo cual accedimos a salir, ya estando afuera de la catedral, pues nos comenzaron a seguir los paramilitares y la policía le dio el pase libre de que nos siguieran. Ellos iban armados con piedras, palos y hasta machetes. Entonces nosotros fuimos agredidos y comenzó la persecución hacia nosotros, a las 16 personas que éramos de Managua, entre ellos el niño que digo que es menor de edad, y comenzaron a agredirnos, a golpearlos con las piedras y con los machetes. Y unos fueron desaparecidos inmediatamente, los agarramos paramilitares, se los llevaron y no supimos para dónde se los llevaron. Y los que logramos escapar, éramos ocho y comenzó la persecución. Nosotros fuimos a dar a un Maxi Paliz de León, donde nosotros nos refugiamos y a través de un amigo que teníamos en León, logramos esconderlos en una casa donde el asedio fue bastante frecuente, que también tenemos evidencia, donde la policía llegaba para hacer lo que era la casa. Donde la señora que nos dio asilo dijo que no podíamos quedar ahí porque nosotros íbamos a caer en manos de paramilitares también. Entonces decidimos salir ahí y comenzar a buscar a nuestros amigos que estaban desaparecidos y comenzar a dar la información en redes sociales y a amigos que teníamos acá en Managua para que se diera cuenta de lo que nos estaba sucediendo a nosotros en León. Algunos de los muchachos en el transcurso de que los agarraron y los capturaron, los iban dejando tirados en diversos lugares sin dinero y sin pasaje y tuvieron que venirse al Raya hasta Managua así bien golpeados y otros los decidieron dejar hasta medianoche allá en León retenidos. Después de la estación de León nos estaban llamando como a las doce de la noche de que fuéramos por ellos nosotros, de que nosotros fuéramos a firmar hasta allá. Era la una y la mañana y ellos querían que nosotros fuéramos a retirar a los chavalos hasta León. Y aquí les robaron los celulares y de los celulares que les robaron nosotros estamos recibiendo amenazas, estamos recibiendo, ellos los están llamando, nos dicen que contestemos nuestros celulares cuando nosotros sabemos muy bien que esos celulares fueron robados a nuestros compañeros que los agredieron y que fueron heridos allá. Entonces nosotros en este transcurso le pedimos ayuda a Monseñor, al padre de allí desde la Catedral de León y que nos dijo que no podía hacer nada por nosotros. Nosotros le dijimos que éramos 16 personas que andábamos pacíficamente porque nosotros no andábamos nada de armas y dijo que no nos podían ayudar. Entonces prácticamente nosotros quedamos desprotegidos en León y agredidos por turbas sandinistas pro gobierno que no nos dejaban en paz. Cada paso que nosotros dábamos en la ciudad de León ahí andaban ellos siguiendo y andaban con armas y andaban los amansabolos que comúnmente se le dicen que son exclusivos de la Policía Nacional y no sabemos por qué gente civiles los andaban y andaban agrediéndolos a nosotros. Estamos presentes, somos asediados por la Policía Nacional, paramilitares y turbas sandinistas. La madrugada de hoy, a las 1 pm de la mañana, frente a mi casa habitación, pues se llegó a parquear una camioneta Jailuk blanca, vidrios polarizados. O sea, ¿qué estaba haciendo ahí a esas altas horas de la noche una camioneta de esas? Estaban tomándole fotos a la casa, nos tienen ubicados, como había dicho él. Y pues, a través de los celulares que se les quitaron a los compañeros, también se han filtrado fotos, se han filtrado fotos mías, en las cuales están en las páginas de los sandinistas, en las cuales dicen que somos, estamos, sí, en donde dicen, se buscan como que fuéramos algunos delincuentes. Aquí está el pueblo presente, no somos delincuentes. Primero, hacer la denuncia pública como lo estamos haciendo, porque estamos seguros de que estamos en peligro y queremos dejar constancia, queremos dejar pruebas de que si a alguno de nuestros miembros de resistencia por Nicaragua le sucede algo o se desaparece, culpamos al gobierno de la desaparición de algunos de nuestros miembros porque estamos siendo asediados precisamente por el gobierno. Entonces, queremos exigir la libertad de Jorge Antonio Medina, un muchacho que no tiene nada que ver con los delitos que se le están imputando, que dicen que es un reo común cuando no es así, es un escarcelo, o sea, encarcelado por toda esta represión que hemos tenido a través del gobierno por manifestarnos nosotros por nuestros derechos. Entonces, nosotros exigimos al gobierno la libertad de nuestro compañero Jorge Antonio Medina. Buenas tardes, vengo a darle mi narración de los hechos como ocurrieron el día sábado en León, como fuimos brutalmente golpeados, asediados y perseguidos como animales por parte de las turbas orteguistas que sin ningún tipo de remordimiento arremetieron contra nuestra humanidad. Nos golpearon salvajemente con lo que encontraban, piedras, palos, machetes, con los mismos cascos que andaban ellos nos daban. A mí me dieron con una piedra aquí en el costado izquierdo de mi cara y después me golpearon, me agarraron a patadas, me agarraron a pedradas, me pegaron con un mansador en la parte de aquí, cosa que esa imagen ya no es fundida porque ando lleno de sangre. Después de eso me logro escapar de ellos y uno de ellos me dice que si me alcanzaba me iba a llevar preso y me iba a desaparecer. Y en eso yo lo que hice fue correr, igual a la parte de otros compañeros, pero como con tres compañeros únicamente me refugié en una casa y ahí nos metimos, nos dio lugar a una señora, gracias a ella pues evitamos por un momento que entrara, pero protegieron la puerta, entraron, a un muchacho lo golpearon toda la cara, el rostro inflamado y se lo llevaron, no dijeron donde lo llevaban ni nada. A un compañero que está aquí presente le pegaron un machetazo en la mano y posteriormente cuando le pegaron un machetazo yo me metí por defenderlo a él y al defenderlo me agarraron de la camisa entre dos y de los brazos, me daban con un palo de escoba, me dieron con un machete, me dieron con piedra, me agarraron patadas, me querían andar con una barra de metal, cosa que no pudieron porque no tuvieron la fuerza suficiente para levantarla, aquí ando un golpe de un rozón de machete porque andaba en suéter, no me logró cortar, en este lado de aquí tengo el golpe, aquí no se puede notar el golpe donde me quedaron con el mansabolo porque no me cortaron los médicos, cosa que hicieron un mal trabajo porque las estructuras que me hicieron se desprendieron y diferentes golpes en mi cuerpo, en la pierna ando golpes también, ando morados. Con nosotros le dieron varios golpes que quedó inconsciente en la casa donde se había refugiado él, donde la señora con vecinos les ayudó, le dieron ropa para que se cambiara y pudiera salir sin necesidades que no reconocieran. La Comisión Permanente de los Derechos Humanos, el día de ayer recepcionamos denuncias, verdad, de los hechos acontecidos el día 16 de marzo y 15 de junio, verdad, en León. Condenamos los hechos violentos que se le han cometido a estos jóvenes por parte de personas afines al gobierno y sabemos muy bien que fueron respaldados por oficiales de policía, sabiendo de que oficiales de policía tienen que reguardar la vida de los ciudadanos cuando están en peligro. Podemos ver la negligencia institucional de estos oficiales de policía porque están fomentando el odio hacia la ciudadanía y son víctimas por ejercer el derecho a la libre expresión. Nosotros, como Comisión Permanente de los Derechos Humanos, vamos a hacerle un recurso de exigición personal por amenaza de detención ilegal para que quede constante de que los jóvenes están siendo asediados por los oficiales de policía. Una vez que a ellos los detengan, podemos tener prueba de que realmente, anteriormente, hubo asedio por la policía. Y lo podemos demostrar en un proceso judicial de que realmente ya había un recurso, algo que lo empague, que es la ley lo que establece, la ley constitucional, que el ciudadano solo puede ser detenido cuando está en un fragante delito o cuando hay una orden judicial. Nuestra constitución política es muy clara en este aspecto. Podemos ver que todas las detenciones ilegales son detenciones arbitrarias o detenciones ilegales. Ningún proceso judicial ha sido legal, ya que podemos ver que en la detención de todos estos jóvenes nunca hay orden de captura, nunca se encuentran en un fragante delito.